Y bueno, creo que haré otra más, ¿vale? Yo os lo recomiendo muchísimo este juego porque a mí me encanta, es súper adictivo. Ya lo vais a ver que es muy adictivo. Sobre todo cuando puedes realizar combos y demás con el personaje en cámara lenta o cámara rápida. Venga, en el aire creo que le quito más vida. Oh, he sacado rango V, es la primera vez que saco eso. Sin daño, sin no sé qué, no sé qué cosas ponía ahí. Pero es la primera vez que saco un rango V, no sabía ni que existía. Bueno, ya empieza esta movidita con el meteorito o lo que quiera que sea. Epa, que me dan. Vamos a intentar esquivarlos todos. Vale, pues vamos a meterle de hostias al meteorito este raro. Aunque más que meteorito yo diría que es, no sé, como Flava, ¿no? del volcán. Bueno, como veis se ha quitado eso y se nos ha abierto el puente. Fuera. Vale, continuamos. Luego tendremos que volver a subir el puente, pero bueno. Vale. ¡Uepa, que me da! Perfecto. Rango B. A ver si le di a los bichitos estos. Fuera. ¡Uepa, uepa, uepa! ¡Ay! Perfecto le di. Creo que hay otro más por aquí, ¿no? Ah no, me he cargado a los dos ya. Bueno, bueno, bueno. Mira, un dinosaurio habrá ahí de fondo. Que creo, me imagino que no habrá que luchar con él. Bueno, y como veis además el juego tiene un estilo así, como de película, ¿no? Como que salen rollos de película y además a mí me mola bastante eso. Bueno, cogemos presión y lo soltamos. Todo eso lo tenemos que hacer nosotros, ¿eh? Vale. Se nos ha vuelto a abrir el puente, pero como veis ahora podemos bajar por aquí abajo. Así que... Vale. Habrá que intentar no caerse porque ahí la va debajo. Eh, que no le doy. Hemos conseguido la llave que necesitamos para abrir la otra puerta. Como veis la llevamos aquí. Y bueno. A ver aquí. Perfecto. No sé si habrá algo más por aquí. Creo que no. Bueno, pues vamos a subir otra vez. Vale. Y vale. Pues lo que tenemos que hacer es pegarle un gancho a esta piedra. Otra vez vuelvo al volcán y ya podremos pasar por aquí. Ya tenemos abierto esto. Y bueno. Otro puente que se rompe. Yo no sé. Últimamente juego muchos juegos que se rompen los puentes. Ah, me ha pegado. Os animo a que probéis este juego, chicos. ¡Eh! Bueno, cuando te quedas sin energía lo que pasa es que te vuelves a transformar en normal, ¿vale? Pero enseguida te vuelve otra vez. Fuera. Fuera. Y conseguimos otra llave. Eso sí, tendremos que matar a los enemigos la mayoría de las veces porque, como veis, contienen las llaves. Y no nos lo podremos saltar, ¿vale? Toma. Qué bien esquivo, chavales. Qué bien esquivo. Bueno. A ver si me sube esto arriba. Vale. Arribita. Y abrimos esta puerta. Rango A. Y como veis, ahora nos dan otra habilidad nueva. Pulsando el R, que es para hacer que el tiempo vaya rápido, como veis. Le podemos meter una paliza en cero segundos. ¡Epa! Vale. Como veis, si estoy en llamas, puedo usar la rapidez y me quitará el fuego. A ver. Eso es otro. Si estoy ardiendo y yo le pego, pues prenderá en fuego también al enemigo, ¿vale? O sea, ardiendo me refiero con el poder este que me dan. No de que estén llamas literalmente. Bueno, ¿dónde vas tú? A ver si le pego, ¿qué pasa? ¡Yeah! Bueno, vamos a pegarle a este otra vez. Perfecto. Y nos dan bocadillos, nos dan de todo. Vale. Para avanzar, pues si hay camino, pues podemos usar la rapidez y tardamos menos en llegar, ¿vale? Yo, es la segunda vez que pruebo el juego y la verdad es que me está encantando, pero muchísimo. Vale, acabamos con él. Esto creo que había que poner la velocidad para que suba, sí. Pero hay que tener cuidado también con... ...con el fueguecito este. Sube, 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 sube. Vale. La rapidez, pues, lo que hace es que... ...aquí, por ejemplo, hace que las aspas de abajo giren más rápido. Es una paranoia, la verdad, el exceso de la velocidad. Porque unas cosas van rápido y otras no van rápido y no sé. Es algo raro. Vale. No sé si para pasar por aquí había que hacer algo. ¡Hala! Pues ya voy a pasar rápido. Que sea lo que Dios quiera ahí, ¿no? Bueno, vamos a pegarle al punching. Vale. Lo hemos frito, vamos. Lo hemos fulminado ahí. Vale. A ver si salen más. Eh, para que se me hunde. Llegaré, no llegaré. No he llegado. Bueno. Como veis, apago el fuego de las piedrecitas. Y luego, pues, ralentizo el tiempo para subirme en ellas. Hay que jugar mucho con eso. Con la rapidez y con todo. ¿Dónde estás? Ven aquí, ven aquí. Perfecto. Y conseguimos la llave. Abrimos la puerta y creo que terminamos el nivel aquí. Rango V. Beautiful. En total soy rango A. Entre todas las misiones. Siete minutos y medio tardado. Bueno, yo creo que está bastante bien. Y bueno, voy a dejar el primer capítulo aquí. Voy a guardar el partido antes de nada. Espero que os haya gustado. Y bueno, si no estáis suscritos a mi nuevo canal. Os suscribáis si queréis. Like. Y bueno, lo de siempre. Vale, chicos. Y como no lo he dicho antes. Voy a decir. Yahoo. Bueno, chicos. Hasta la próxima.